Oh, ah, ah, ah Corpus, eh, ha desaparecido De los repetidores En los repetidores, bueno, pues tenía como el servidor Para, para conocer gente Y hay un vendedor que se llama Darbo Bueno, pues este tipo ha desaparecido porque al parecer Vendía, este Ahora sí que cosas de la tienda Pero robadas Eran cosas robadas y tenemos que hacer Algo al respecto para que No se lo lleven, según esto ¿Verdad? La nueva misión es Estas, es E-Gate Venus Es, este, defensa La redada de los corpus No tengo ni idea de que nivel sea Ya que dice 37-41 Y típica patrulla que no Deja De chingar, en vez de que Pase en putiza, nada más está mame Y mame, ¿verdad? Bueno, en fin Este, vamos A hacer esta misión y a ver de que se trata A ver si no me rompen la cara porque voy a ir Solo, quiero saber de que va Esto, que está bastante Curioso, nunca me había tocado una misión Fuera del codice Ok Van a dar plano al rector Orokin Y 10.000 baros Para quien lo termine Es la recompensa Más aparte, pues, el rector Que Esto sí vale la pena, chavos Y lo que saques, ¿no? Eso es a lo que me refiero Reactor, 10.000 baros Y lo que saques Bueno, pues, a ver Vamos a ver ¿Qué tal va? Ok No, nunca he hecho una misión de estas Vamos a ver ¿Qué tal? Bueno, pues Ese es Darbo Es el que tenemos que rescatar Otra vez, seguramente Vamos a ponernos la habilidad Para que no nos chinguen Ah, cabrón Eran las partículas What the fuck ¿Y saben qué? Que lo tengo en gráficas De nivel medio Ni siquiera son unas graficonas Que digas Wow Ey Ey Lo vi muy oscuro, ¿no? Como de repente Ok Me imagino que no hay nadie Tengo que ir para allá Ok No mames Darbo, es meta Ok, carnal Bueno, pues hay que Hay que darle escudito Al pobre Darbo Seguramente va a estar Bien pelado este pedo Vamos a sacar un cuate Sería este Y hay que defenderlo Son 10 oleadas Y le da la cagueza En que debía de haberme traído Aquí a Ember Hubiera sido mucho mejor Pues parece que no está tan difícil O sea, como quiera Los mato de uno Ok Darbo También se encarga de algunos Pues ya es una buena noticia No quería que me explotra ¿A dónde vas, puto? No le corra Ven acá Ah, cabrón De esos no habían salido Espérame Es que se Uy, me dio algo bueno Estos güeyes que andan como en patines Bueno, que parece que andan flotando No sé qué cosa Casi no salen Es raro, de hecho, que salgan Sale, no lo pueden matar ¿Qué? ¿Cuándo me quitaron el escudo? Esto se complica Se me hace que esto voy a tenerlo que jugar con amigos Porque no creo que lo armemos A ver qué tal Darbo, no mames Ponte donde está el escudo Voló mucho para el cuerpecito ¿Qué? ¿Es neta? ¿Cómo? ¿Cómo que ya me lo mataron? No sé qué arma estraiga Ay, güey Son de nivel 16 No sé por qué hacen tanto daño Pero sí Hacen una exageración de daño Este sanguijuel es miento Es el que se cayó ¿Quién era? Eso ya no lo entendí Esto se complica exageradamente No sé por qué me los matan tan rápido Siendo que son de mayor nivel que ellos No sé qué son estos pendejos que andan en patines Estos güeyes son los que bajan Se me hace Se me hace pero no tengo ni idea Ahí va otro güey de patines Venga, su puto Sí, son estos güeyes Bajan muy exageradamente Cabrón Oiga, me dice que ya valió madre Ay, güey Bajan mucho Para el pinche nivel tan pitero que tienen En serio A ver, chupas Digo, no dura nada Pero sí hacen mucho daño, eh Vamos al YOLO Aquí otro de esos güeyes Choca que se avientan para atrás Estos putos ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Ah, se subió el muy Ah, viene este güey Fuck you Y luego aparte casi no se ve Y eso que tengo Eso que tengo Oh, ya viene este güey Sí, sí bajan mucho ellos Sí, sí bajan mucho ellos, eh Eso que tengo la iluminación alta Casi no veo ni madres Yo me imagino Si yo no veo Ya me imagino ustedes Y el darbo como quiera Se la está mamando Entonces vamos a poner aquí Otra de estos Alietonches Para que le suban El escudito No, sí debía haberme Debí haberme traído A Ember Y esto hubiera sido Tanto más rápido Como más fácil Ya te vi, güey No corras Ven acá Pinche mano puto, güey What? Ah No hay tanta gravedad También Brinco demasiado Que por cierto Antes de que se me pase Voy a escanear al darbo Que nunca lo he escaneado Este cabrón no está allá No, mami Ya no tiene ni vida ¿Vieron? Vamos a sacar otro chingo Tengo un montón Y vámonos con esta arma Que es la jalada Es la La mera jalada Esta chingadera No los veo No los veo Es mío ese, güey Fuck you Granadazo Le tocó a dar Voy a agarrar Todas estas chingaderas ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Fuck you Fuck you Últimamente he estado jugando Así con las gráficas Medio altas Porque ¿saben qué? Que las tenía en bajo Y no me había dado cuenta Y aún así se ve el juego De no mames Este Bájese de ahí, puto Brinca demasiado Ya te vi Y este ¿Y saben qué? Que últimamente Pues ya Ah, no se murió Ahí está Últimamente Pues limpio la computadora Y así dije Pues bueno ¿Por qué no? No están Es que seguramente Este pinche Darbo Está robando cosas Y vamos Pinche Darbo Bien yo Loca ¿A quién le disparan? Ok, ya te vi ¿Qué pedo? ¿Quién se aventa así? Oxium Ay, eso está cabrón Bueno Sonic Core Nivel Pro Nivel 23 Ya no salieron los otros Que es una A gracia Es que no hayan salido Se me hace que me van a matar Al Darbo ¿A quién le disparan Estos güeyes? ¿Están ahí arriba? Ah, ya lo vi Fuck you Pinche Darbo No le da nada Güey No ayuda Pero ni tantito Ese güey Fuck you Ya te vi Ash Pinche nave voladora Del demonio Ahí está Ya los vi Güeyes Ya los vi Oh, ya lo vi What the fuck No le puedo dar a ese cabrón Espérame Que hay un güey Con el copo Está por aquí Ya te vi Y ya nada más Es el que queda ¿Verdad? Ahí ya pega más duro Hasta la pinche Sonic Core Vi a un cabrón Que traía una Sonic Core Banda No mamen O sea, esta arma Que traigo Los avienta Y casi Casi los mata Ahorita Pues no la tengo Lebleada Esto no es nada Que no puedas manejar ¿Cierto? ¿Cierto? Genial Y bueno Traía la misma Esta arma Pero no sé Qué pinches mods Le puso Que a la mierda Anda, eh Ven Ole, por pendejo Muchos patines Voladores ¿A quién le están dando? Espérate, güey ¿A quién le están dando? ¿Cómo voló este cabrón? Órale Y no, hombre Quién sé qué mods Le puso Y demás Pero a la madre De un solo golpe Mata cabrones Con Con vida Ah, fíjense Con vida De nueve mil Y con escudo De cinco mil Ya te vi, güey ¿Dónde cayó? No sé dónde cayó Ah, ya se fue para allá Ya los vi Hijo de la verdad Ya me los destruyeron No, mami Espérense ¿Dónde cayó? ¿Lo tiré? Dale Este güey no se quería morir Fuck you Ah, aquí está Muere Kabum Hombre Hermoso No vi qué dijo Vamos a la mitad Apenas me hubiera traído a Ember Y había jugado Con más, güey Esto se complica Se me escapó, güey A huevo Fuck you, pendejo Esa pinche nada Es la que quiero matar No se deja Ahí está Habilidad Oh, y aquí está este güey Miren A huevo Digo, no duran nada Esos güeyes Pero Cómo son Catrosos, güey Cayó el saquito Para morir el güey Pinche darbo Se va bien yolo, güey No mamen De lo que me gustan Hacerlos cagada No tengo energía No me ha dado cuenta Pinche darbo Te van a matar, güey No mames No, sí voy a tener que venir Con alguien Esto está imposible Miren quién llegó Este cabrón bajado Y no mames Es de la manada de hienas Este hijo de la friata No mames Si son de los que queman Estos güeyes A la verga No, ya sé Con qué le voy a dar Y lo voy a hacer chillar Órale Por pendejo Ja, ja Ya se me había olvidado Que traigo mi super escopeta A ver Qué puto se está escondiendo Aquí darbo Ya te vi Pendejo Ahí está No tengo energía Y no tengo escudo tampoco Bueno, escudo sí tengo Lo que no tengo Es la habilidad de Rino ¿Va? Ya sabía que esto No iba a estar tan fácil Falta que me saquen un Lynx Ay, aquí energía chido Pero no me alcanza Fuck you, pendejo Fuck you Véganme irme con Darbo Porque saben que A este güey Le vale verga la vida Y se va a dar solo Mírenlo Está hasta acá El güey aquí No mames Güey, quítate ¿Qué es el pendejo Que trae fuego? Hay un güey Que trae fuego Y no sé Oh, y otra de hiena No mames Otra hiena ¿Dónde está, cabrón? Fuck you Listo Otra pinche llena En la verga ¿Qué te vi, güey? Fuck you Espérame, vamos a poner Qué pedo con mi vida Rápido Ahí está Vamos a cargar Qué pinche Darbo Qué pinche Darbo Le vale verga Ahí viene este güey A mamar ¿A dónde lo envié? No lo vi Ah, ya lo vi Chido Fuck you En la mera pinche feta Güey Otro Otro No sé por qué Estoy agarra y agarra energía Y no me deja utilizar mi habilidad Alguien me está robando la energía ¿A quién le dispara a este cabrón? Falta un güey Ya lo vi Ojalá pueda repetir la misión Porque si la fallo Va a estar más que cabrón, eh Ah, se recupera de vida Eso está ultra chingón A ver Si se le sube así Esperemos que sí Ya se mueren de dos golpes De esta mal Me cayó la verajeta Güey No sé dónde fue Güey Y ese pinche Darbo ¿Dónde chingado está, güey? Ya tengo la habilidad Hijo de la verga, huevo Vamos a querer ir al toloche, pendejo Y me lo van a matar